Boca se prepara para enfrentar el sábado al Docibis. En Turión por Junior Benítez sería el único cambio para enfrentar al conjunto Mar Platense. Sin visitante finalmente, porque la Previde decidió que la tribuna visitante popular no se habilite. Pero sin las plateas, para no socios, seguramente allí muchos eneices se van a sentar y van a alentar al conjunto de Barros Esqueloto, que tendría esa sola variante. Tobio está mucho mejor, por eso el once inicial para jugar en Mar del Plata sería Rossi, Jara, los centrales Tobio y Magallán, por izquierda jugará Silva en la mitad de la cancha, Gago, Barrios, Pablo Pérez y en la zona ofensiva Pavón, Benedetto y Ricardo Centurión.